La Bando Baila por el baile interrumpido Sangra por todos los demás Baila por matas más perseguidos Sangra mudas amor Baila mudas amor Sangra mudas por la libertad Sangra mudas por la libertad Sangra mudas por la libertad Tidia de ternura son las yeguas Danza militante sin llorar En la boca ni chis enahumada Una alfombra de vidrio a sus pies Bailan una cueca como infames Arte, resistencia y algo más Bailan sobre América Latina Sanambudas amor Sanambudas amor Sanambudas por la libertad Sanambudas por la libertad Sanambudas por la libertad Gracias.